Una noche llena de adrenalina se vivió en el Paseo Solotlán con el segundo evento 4x4. La actividad se llevó a cabo este sábado y fue coordinada por la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua y Canal 6. Se ha dado, por supuesto, una serie de trabajos a lo largo de toda esta semana con maquinaria pesada de la Municipalidad Capitalina para crear los grados de dificultad que ustedes están viendo a lo largo de la pista. Fueron más de 18 clubes que participaron en esta contienda y al menos 90 vehículos se utilizaron para la competencia que atrajo a espectadores de distintas partes del país. Venimos con toda la actitud de ganar, llevarnos un trofeo a la casa y pues venimos contentos. Y la pista pues se mira bastante buena, vamos a ver qué tal nos vaya estando en la pista. Nos gusta la adrenalina, nos gusta participar en el crema 4x4 y es muy bueno para la familia, para todo el gozo del país. El evento fue gratuito y la pista estuvo totalmente condicionada para el deporte extremo y también para que el público sintiera comodidad al presenciar las carreras. También las familias que nos visitan pueden degustar de comidas típicas, de bebidas y bueno, un evento realmente de entretenimiento y de guste para toda la familia. Esperamos premiar a los tres primeros lugares de cada categoría que son Todo Terreno 1, Todo Terreno 2 y Todo Terreno 3. Los premios van, premios en efectivo, trofeos, certificados de premios de lubricante, batería, accesorios para los vehículos. Para Crónica ATN 8, Yel Cruz, Castillo.